Bienvenidos al curso de Inteligencia Financiera para Adultos Jóvenes de Asperger para Asperger. En un mundo donde la economía y las finanzas personales se vuelven cada vez más complejas, la necesidad de una sólida educación financiera es más importante que nunca. Este curso de 25 capítulos está diseñado para equipar a los adultos jóvenes con las herramientas y conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas y responsables. A lo largo de este curso, exploraremos temas cruciales que van desde la gestión de ingresos y deudas hasta la inversión y la planificación para el futuro. Descubrirás cómo elaborar un presupuesto personal, identificar fuentes de ingresos adicionales y desarrollar estrategias para aumentar tu patrimonio personal. Además, aprenderás sobre la importancia de los seguros y la protección de activos, así como las técnicas de negociación y toma de decisiones que son vitales para la salud financiera a largo plazo. Cada módulo ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar no solo conocimientos teóricos sino también consejos prácticos que podrás aplicar en tu vida diaria. Desde cómo evitar y reducir deudas hasta la planificación financiera para la jubilación, este curso te guiará a través del intrincado paisaje de las finanzas personales con claridad y confianza. Ya sea que estés comenzando tu camino hacia la independencia financiera o buscando solidificar y expandir tus conocimientos existentes, este curso te ofrecerá una base sólida sobre la cual construir un futuro financiero próspero y seguro. Iniciemos este viaje hacia una mayor inteligencia financiera y tomemos juntos el control de nuestro futuro económico.